Los espacios improvisados se han convertido en el panorama permanente de los últimos días, como estas tiendas donde se reciben pacientes aún con el bajo inventario de suministros médicos. Pax Villa es un hospital creado por voluntarios. Haces lo que tienes que hacer. No soy doctora, pero los principios básicos son los mismos, y fue una situación extraordinaria, así que hice lo que debía. Aquí no hay camillas ni equipos médicos. El fuego y el alcohol son los elementos más cercanos para esterilizar cualquier instrumento. Se estima que hay más de 4.000 casos de personas con miembros amputados tras el terremoto. Los voluntarios no escatiman esfuerzos para atenderlos. No sabemos qué va a pasar mañana, pero queremos continuar ofreciendo cuidados mientras tengamos espacio y encontremos material. Pax Villa se encuentra cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe, donde residen al menos 5.000 damnificados. La afluencia de pacientes no cesa en todo el día. Gracias. 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 Gracias.